Córrele, córrele muñeco Rápido, se te va a mojar toda, toda Ahí te encargué, no pues tira, te voy a poner a lavar la ropa como a ti no te costó Toda, córrele pichón, muévete Muñeco irá, te voy a poner a lavar la ropa otra vez Ya está bien mojada, mira No le haces, córrele ¿Por qué no me avisa? Nos van a, en la marca nos va a regañar, vas a ver Nos va a regañar mi mamá Esos son, esos son, esos son de aquí Esos son tuyos de aquí, mira Pichón, mira, ahí viene tu mamá, córrele Ahí viene mi mamá Espérate, espérate ¿Quién son estos? Sí está toda mojada, ya está toda mojada Nos van a regañar Mira nomás Mira pues, ya, ya pisaste la camisa de tu suegra Ya sé ¿Hasta aquí ya? Sí, ya con esa ¿Hija de más? Pues ya, que se moje, es la de tu suegro Mira, mira Esta también Esta es de los chiquis, ¿esta no? Sí Esta sí está seca Raúl, esta sí está seca Esta sí está seca Mira pues, está estirando toda la ropa Mira ya nos va a regañar Nos va a regañar tu mamá Dásela pues a tu suegra Venga sogra Esta está seca, miren Mira, alcancé a bajar sus calzones Alcancé a bajar Alcancé a bajar sus calzones Sueguita hermosa Ay muchacho, no te da vergüenza Vergüenza es robar Que me encuentren una segunda vez Como cuando trabajaba allí En el Soriano Mira nomás Ándale pues, mueve las manitas Se está mojando todo Ay Chococrispe Lo bueno que alcanzamos a bajar la ropa Sí Gracias sueguita Sí, ya me la bajaste toda mojada Mira nomás Se hubieras subido más rápido Ay suegra Pues usted también me hubiera avisado Y yo que voy a saber el clima A todo que le alcancé a recoger sus calzones Dadme de gracia muchacho Que me estás haciendo el favor Suegra, aquí vamos a vivir con los Chococrispe Sí, como ves Ahí te vamos acomodando cuartito Ay gracias Aquí voy a empezar a construir Vas a ver Nomás que empieza a ver feria Nomás que empieza a ver Billetes Chococrispe Y vamos a echar arriba el colado Vamos a echar un pisito arriba Vas a ver Vamos a hacer tres casas arriba Vas a ver Chico mi madre si no puedo